¡Suscríbete! 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 el minecraft y pues básicamente si a ti te sigue haces todo lo posible y te sigue yendo mal es básicamente porque el problema esta en tu dispositivo y la compatibilidad con tu dispositivo solamente te quería recordar de que no pierdas esperanzas si puedes tomar fotos de lo que te pasa graba un video y pues te lo puedes enviar a la pagina de bugs de los desarrolladores reportar el bug para que ya se solucione lo mas pronto posible ya saben que finalmente la mayoría de bugs son eliminados y regularmente minecraft y queda sin bugs ya que terminamos el testeo o si quedan bugs pero si quedan bugs leves que no afectan a los jugadores asi que bueno chicos mucha paciencia como les digo basicamente estamos un poquito afectados con estas actualizaciones pero igual pues ya saben que son bugs no pasa nada asi que bueno chicos yo me despido cuídense mucho adios y vamos aigan Gracias. 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 dinero